La carretera a Santa Clara con Abelardo Quiñones, con la avenida José Abelardo Quiñones, y es preciso mencionar que los efectivos policiales se percataron de la presencia de algunos delincuentes que se encontraban desmantelando un motocar al notar la presencia de ellos que emprendieron la fuga. Vamos a ver la nota. En patrullaje rutinario que realizaron los efectivos policiales ayer al promediar las 7 y 30 de la noche, en entrada a la carretera Santa Clara con avenida José Abelardo Quiñones, se encontró un vehículo motocar que venía siendo desmantelado. Al proceder a la captura de los delincuentes, estos se dieron a la fuga hacia rumbo desconocido. El vehículo motocar de placa de rodaje NY86644 se encontraba sin llantas delanteras y sin llantas traseras, así como la parte de adelante no contaba sin ningún artículo. Por ello, se procedió al traslado hasta la unidad de la deprobe y se vienen realizando las investigaciones respectivas. Se espera que en las próximas horas los propietarios de este vehículo se apersonen hasta la deprobe.